Hola amigos, buen día temprano en la mañana estoy cocinando, haciendo un desayuno hoy tengo la oportunidad de trabajar con una de las bandas más importantes de Venezuela como lo es el soldado público y bueno, quiero mostrarles más o menos lo que es una agenda de una gira hoy vamos saliendo para Manizales bueno, ya comenzando la agenda las famosas arepas cuadradas, un buen desayuno es lo peor y lo mejor de viajar como músico lo peor es que no se duerme nada hemos tenido que hacer como viajes muy largos para ganar buenos recondiciones no duerme nada puede ser la incomodidad del viaje, puede ser un viaje muy cómodico y lo mejor, viajar o sea, conocerse lo mejor es conocerse a las nuevas culturas sí, algunas veces viajar por temporadas largas es como un seguro porque se hace abuso macho Matei, ¿qué es lo mejor de viajar? lo mejor de viajar es viajar y lo peor son los momentos de familia diciembre, cumpleaños, todo eso que toma el acto al año final que tiene una regla de tío ahí ya van dos cumpleaños que es un paso mío acá vamos a almorzar en Bagre siguiendo la ruta hacia Manizales saliendo en Magdalena, un pueblo que se llama Onda llegamos 3-4 horas de camino, faltan 4 horas más vamos, dale a buscar y ya van dos cumpleaños pero hoy constante cuando golpee la melancolía con tus postales, tu música, tu comida dirás con orgullo de dónde vienes saltar a tu corazón cuando tú te conectes los que se quedan, los que se van algún día volverán los que se quedan pero bueno ya estamos listos para ir a los brazos unidos dónde está en panamá donde está luisa está en suiza ok que es lo mejor y lo peor de viajar de una lo peor no lo pienso ni un segundo no dormir para mí lo peor es dormir más 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 complicado que la incomodidad física en un avión en un autobús más que todo lo que implica el cansancio y el agotamiento acumulado que significa ir yo otras otras lo peor de todo eso es enorme y lo mejor que esta es la vida esta es la vida y estamos se pierdan hoy 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 13 de octubre a partir de la una de la tarde festival grita 2018 es la misma la vida de los pobres y famosos un episodio más de nuestras penurias jajajaja como la zona de los restaurantes nosotros caminamos ayer por acá la estación estoy aquí con dianita está súper contenta y emocionada la ingeniero de main la real ingeniero de main de desorden una genio que está contenta estamos llegando nosotros antes que la banda con los ciberios que empieza música de pieza 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 bueno señores me acostamos bastante tarde son las 6 y 30 tomo el desayuno y regresar ya a Bogotá aquí llego esta aventura lo invito a una nueva edición de Necho Piloto Tentos saludos de Gemma Nizales